y aquí estamos es el hotel donde nos estamos hospedando es el marina resort huatulco y ahorita estamos aquí en la marina porque vamos a tomar el tour que sale hacia lo que son las las bahías de huatulco esa es la marina vean el uso de cubrebocas es obligatorio en todas partes si uno no usa el cubrebocas nos pueden contar aquí ya estamos por abordar es la lancha ahí están ya mis muñecas están listas para salir ya están listas vámonos al salir del muelle lo primero que nos encontramos fue la playa de hierbabuena que está en el sector naval de huatulco es una playa pública pequeña y poco concurrida la bahía de la entrega es un parque nacional submarino y se llama la entrega debido a que en 1831 durante la independencia el general vicente guerrero fue traído con engaños en un barco a esta playa para luego ser entregado a sus enemigos y hecho prisionero en oaxaca es de las playas más populares de huatulco y les puedo decir que se come riquísimo en este lugar encuentra el vídeo de nuestra visita a la entrega en este mismo canal este es el vídeo de nuestro canal Estoy en reserva del Parque Nacional Huatulco. ¿Por qué tiene colores tan diferentes? Por cambio de tonalidad, por tipo de corriente y arena. Por ejemplo, aquí... Aquí es verde. Aquí casi no hay arena. Dicen que es el honor a la X-Pierre, cifical de la CTV. ¿Lo escucharon hablar de él? ¡Sí! ¡Qué impresionante! Es que sí, es una cara. ¡Wow! Estamos llegando a Bahía del Paqué y está justo adelante. Ve donde está la piedra. La piedra que tiene forma de monstruo. Y de este lado tenemos el mar abierto. Vean los colores del agua, por Dios. La bahía de Cacaluta es virgen. Y está conformada por dos hermosas playas que juntas forman un corazón. La playa de Cacaluta y Arroyo. Aquí se filmó la película Y tu mamá también con Gael García y Diego Luna. Acabamos a ver una ballena, chicos. Ya no me dio tiempo de grabarla. Estamos en mar abierto. Venimos a ver si vuelve a salir. Vean qué hermosura. Llegamos a mi bahía favorita. Está conformada por dos hermosas playas vírgenes con arena blanca llamadas Chachacual y la India. Y se mantienen protegidas porque el único acceso a este lugar es por mar. No olvides rentar tu equipo de snorkel, el cual para nosotros tuvo un costo de $150 pesos. Aquí puedes disfrutar de hacer snorkel en uno de los arrecifes más grandes que se llama el Jicaral. Bueno, estamos en la playa Las Indias. Y vean qué hermoso lugar. La playa está solita para mis hijas. Vean qué hermoso. Ahí está nuestra lancha. Ahí están mis hijas. Acabamos de hacer snorkel. Vean, este es el capitán de nuestra lancha. Una persona increíble. Yo nunca había snorkeleado y él me enseñó. La verdad que estoy fascinada. Ya verán las imágenes que hemos tomado. Pero vean esta isla. Tienen que venir a conocerla. Pero eso sí, cuidándola muchísimo. Vean esto. Hay corales. Se puede decir que esta isla es virgen. Vean esto. Vean qué hermoso. Aquí no hay tiendas. No hay nada. Absolutamente nada. Aquí no se puede comer. No está permitido traer alimentos ni bebidas. No está permitido bajar nada de las lanchas. Porque esta es reserva territorial de lo que es Huatulco. Está muy protegida esta playa. Y vean. Vean el resultado. Es una playa increíble. Yo no me quiero ir de aquí. Llevamos horas aquí. Y la verdad es que estoy fascinada. Vean esto. Guau. Me puede. Aquí está el controlador. No. Y la verdad es que aquí está. Y la verdad es que aquí está bien. Vídeos. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La llamada La India en Huatulco, Oaxaca, México. ¡Vean qué lugar tan precioso! Quiero hacerles un llamado muy muy urgente. ¡Vean cuánta basura hay aquí! No es posible que una playa que es virgen y que casi nadie visita esté así de sucia. ¡Vean cuánta basura! ¡Vean cuánta basura hay aquí! Esto va a ir a dar a la playa. Una de las playas más hermosas que he conocido en mi vida. ¡Vean toda la basura que acabo de recoger! Por favor, hay que ser conscientes. No es posible. Vean qué playa tan preciosa. Vean esto. Este es el paraíso. Y vean esto. Esto no puede seguir sucediendo. ¡Por favor! ¡Vean el color del agua. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Estamos aquí en Bahía, San Agustín. Vean qué hermoso lugar. Estamos bajando a comer aquí. La playa en este lugar es también muy tranquila. Como se pueden dar cuenta, el oleaje es súper tranquilo. Y esta es una de las bahías más grandes de Huatulco, la Bahía San Agustín. Esta es la más grande y es desde aquel lugar que se ve ahí. Ahí no hay nada. Desde ahí empieza la Bahía de San Agustín. Y es todo esto. Todo esto es la Bahía de San Agustín. Allá termina la Bahía. La verdad es que sea enorme. Ya estamos en la zona de comida que se llama Restaurant Bar Lala. Pedimos unos riquísimos cocteles de camarón. Los riquísimos cocteles. Vean esto. Vean esto. ¡Delicioso! Y con la playa de fondo, imagínense. ¿Qué más podemos pedir? Vean qué hermosa playa. Esta es la Bahía de San Agustín. Una deliciosa piña colada. Bueno, vamos a probar esta delicia. A ver qué tal está esto. Vean qué ristura. Aprovecho. Gracias. Gracias. Vamos a ver qué tal está. A partir. Delicioso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.